Hey seguidores, bienvenidos al canal, venimos con las noticias del fútbol colombiano. La equidad y Boyacá chicos se enfrentan por la fecha 10 de la liga Betplay, un choque entre equipos que no han comenzado muy bien la liga y han sumado solo 9 puntos y están anclados en la parte baja de la tabla, algo que los obliga a ganar. Juegan en el estadio metropolitano de techo de Bogotá. A las 4 de la tarde, las cuotas están de la siguiente manera, 1.95 para el local, 3.20 para el empate y 4.75 para el visitante. En los últimos partidos, equidad de visitante perdió con Unión Magdalena 1-0. Boyacá chicos de visitante empató 1-1 con Alianza Petrolera. En los últimos 5 partidos, la equidad con 3 triunfos, Boyacá chicos con 1-1 con un empate. De local, equidad empata mucho, tiene 4 empates y solo una victoria contra Águilas. De visitante, el Boyacá chicos de visitante, otro que empata mucho, tiene 4 empates y una derrota. En la tabla de posiciones, la equidad es 15 con 9 puntos y el Boyacá chicos es 17 con 9 unidades. Este partido, según las estadísticas, es un empate fijo. Esperemos que equidad pueda de local sumar sus 3 puntos. No olviden suscribirse al canal, pronto traeremos más noticias del fútbol profesional colombiano.